Hey, ¿quién apagó la luz? ¿Eh? ¿Y esas risas? Oh, creo que ya sé lo que va a pasar. ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Muy bien, en este San Valentín yo sé de quién le haga un ataque amoroso sorpresa a Tony, solo debo esperar a que se apague la luz y en el momento que ella me quiera atrapar para ese ataque de besos, yo sé de quién la desea ahora. Da igual si viene sola acompañada, hoy seré un macho dominante y entonces... Perfecto, solo debo esperar a sentirla detrás de mí entonces. Ey, ¿quién me tapó los ojos? Oh, creo que debo ser más silencioso a la hora de idear planes en estas fechas. Ahora, me acordé también que Javiera ya no está con Santino Ron. Nah, ya sabía que esto iba a volver a pasar, así que, adelante chicas, cómanme a besos como el formie tan guapetón que soy. ¡Ah! ¡Cómo las amo a ustedes dos!